La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, María de la Luz Domínguez, precisó que continúa abierta la investigación del conflicto que se presentó entre maestros el día 14 de julio durante la elección de la dirigencia de la sección 34 del CENTE. Bueno, decirle que efectivamente hace algunos días cuando sucedió el evento del magisterio, una persona llamó a la comisión de manera inmediata, se acudió a observar y a señalar de manera puntual qué es lo que estaba sucediendo y se presentó una queja de manera verbal, la cual fue obviamente recabada, misma que al día siguiente fue formalmente interpuesta y estamos ahorita en ese proceso de analizar con toda puntualidad en primera parte su competencia y posteriormente si va a ser en su momento la sustanciación. Una, una queja es la que tenemos de parte de una persona y señalarte que aquí en primera instancia nosotros habremos de revisar la competencia en virtud de que el propio quejoso señala de manera muy puntual que quien agrede a sus compañeros pues son personas particulares, no servidores públicos, pero bueno, estamos nosotros haciendo el análisis específico, la investigación oportuna, pegada a derecho de manera imparcial o objetiva, a efecto de determinar con toda puntualidad qué es lo que corresponde determinar en este tipo de quejas. Con imágenes de Hugo Leandro, para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.